alguna vez has querido aprender a utilizar o probar cualquiera de los programas compa aquí pero no sabes cómo quédate porque en este vídeo te voy a enseñar cómo instalarlos en tan sólo unos cuantos sencillos pasos lo primero que hay que hacer es saber cuál de todos los módulos nos interesa está compa aquí comercial que es para el área administrativa y es donde podemos gestionar todo el área de compras cobranza y ventas está el módulo de compa aquí contabilidad nóminas bancos para gestionar las cuentas bancarias ingresos y egresos compa aquí producción para gestionar todo el proceso en la fabricación de productos desde la materia prima hasta que se convierte en producto terminado listo para ser vendido y luego hay otras aplicaciones que son en la nube pero esos no se instalan así que no los veremos ahorita para descargar el módulo que nos interesa tenemos que irnos a la web de descargas de compa aquí elegimos la versión más actual y damos clic en descargar para la base de datos podemos elegir entre varias versiones 2014 2016 2017 y creo que hasta 2019 la arquitectura puede ser de 32 o 64 bits y preferentemente el lenguaje inglés pero vamos a hacer este vídeo lo más sencillo posible sin entrar en tantos detalles técnicos elegiremos la versión 2014 y dejaré las url de descarga ok entonces lo primero que hay que hacer es descargar la aplicación sql server express ya sea la versión de 32 o 64 bits y sobre todo que tenga el management studio entonces vamos a descomprimir lo bueno ya que lo tenemos aquí lo tenemos que descomprimir y luego en la carpeta que se crea vamos a instalarlo con este icono que se llama setup vamos a instalarlo aquí con este icono doble clic yo les sugiero instalar la versión en inglés porque la versión en español en algunas ocasiones genera un error al momento de la instalación entonces para evitar todos los detallitos técnicos pues yo prefiero mejor la versión en inglés entonces vamos a dar aquí en nueva instalación vamos a aceptar todos los términos y licencias que nos vaya apareciendo entonces damos next aquí solamente tenemos que esperar la validación si nos hace falta algún archivo algún complemento pues entonces aquí hay que instalarlo antes de continuar con la instalación en este campo de características no lo vamos a mover lo vamos a dejar tal y como el sistema nos está indicando y le vamos a dar next ahora aquí es necesario capturar un nombre para nuestra instancia en este caso yo voy a poner la palabra compact y le voy a dar siguiente en esta columna le voy a dejar como automático y le voy a capturar una contraseña ok y aquí solamente hay que esperar a que termine la instalación ok al finalizar pues solamente vamos a cerrar ahora lo que vamos a hacer es habilitar esta opción en el configuration manager en la instancia que creamos hay una opción que dice tcp ip lo que vamos a hacer es darle aquí en enable lo vamos a habilitar y reiniciamos servicios lo que vamos a hacer ahora es descargar el módulo o la aplicación que nosotros vamos a utilizar ya sea comercial bancos contabilidad nóminas etcétera en este caso yo voy a elegir contabilidad y sugiero instalar la versión más reciente entonces solamente damos clic aquí en bajar ahora y listo ahora hay que considerar también si estamos instalando la aplicación en una en un equipo físico o en una máquina virtual porque si es una máquina virtual tenemos que instalar otra aplicación aparte que se llama servidor de licencias común entonces hay que tener muy presente eso bien una vez que se ha descargado pues simple y sencillamente lo descomprimimos y dentro de la carpeta compa aquí vamos a dar doble clic en este ícono la instalación es relativamente sencilla solamente vamos a darle siguiente y aceptar los términos que nos vayan apareciendo de licencias capturamos la contraseña que le pusimos a nuestra base de datos ok una vez terminado de instalar pues simple y sencillamente corroboramos la configuración que sea correcta y listo vamos a ver aquí en compact y configuración lo vamos a abrir como administrador y vamos a ver si todas las configuraciones son correctas aquí por ejemplo si la instancia es justamente la que yo puse tiene contraseña y por qué hago esto porque en algunos casos no pone la contraseña o está mal la base de datos o por ejemplo como aquí yo instalé la versión 2014 y aquí me está poniendo que tengo la versión 2005 entonces solamente tengo que seleccionar esta opción y capturar la contraseña es importante que esta aplicación lo ejecutemos como administrador ahora solamente guardamos y salimos ahora si ejecutamos la aplicación que instalamos como esta es una instalación nueva nos va a pedir que la activemos entonces dependiendo si ya habíamos hecho una instalación previa nos va a pedir o el número de serie original o nos va a dar chance de una versión de prueba de 30 días como en este caso yo ya lo había instalado entonces ya no me da la opción de instalar la versión de 30 días pero voy a instalar otro módulo el cual si nos va a dejar activar la versión de 30 días y listo ya tengo instalado el módulo de compa aquí comercial entonces como podemos ver aquí si nos va a dar chance de activar la versión de prueba de 30 días simple y sencillamente lo ejecutamos y aquí nos aparece la opción entonces una vez que ya lo activemos con esta versión de prueba podemos entrar al sistema y comenzar a hacer uso de ella hay que ese es el primer paso la instalación posterior a esto pues hay que ya parametrizar el sistema o asignarle la configuración con base en las necesidades pues de nuestro proyecto y listo ya es cuestión solamente de ejecutar la aplicación y pues podemos comenzar a utilizarlo entonces esto sería todo espero haya quedado claro cómo hacer la instalación pues relativamente como les comento es muy sencillo solamente se descargan ambas aplicaciones módulo que queremos instalar base de datos ya sea 64 bits 32 no importa si es 2014 2012 2016 2017 este y comenzamos a realizar todo lo que acabamos de ver el vídeo en un próximo vídeo les voy a enseñar a cómo montar cualquiera de las aplicaciones que estamos viendo ahorita ya sea compag o aspel en una máquina virtual o en un entorno virtual esto nos sirve muchísimo porque nosotros mismos podemos generar nuestra propia nube privada y la verdad es que es bastante útil en estos momentos que muchos tenemos que estar trabajando o haciendo home office hay varios tipos de virtualización hay una que es como muy casera y hay otra que es un poquito más profesional en la cual se utilizan hiper visores pero ya lo vamos a ver en un próximo vídeo que estoy preparando hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto